Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy se viene nueva actualización y además una actualización con ciertos regalos Que creo que, bueno, no he entrado todavía dentro del juego porque como estaréis viendo me aparece lo de reiniciar Pero si no me equivoco es el tema de los instrumentos musicales Y una serie de recompensas que tendréis que aceptar Por fin han llegado la actualización de regalos Y aún quedan por ver la Ranked Match que ya deberían haber empezado, no sé si han empezado o no Pero seguramente hoy las veamos también dentro de lo que son los archivos del juego Dicho esto, vamos a actualizar el game y a ver qué es lo que han metido porque os vais a quedar locos Vamos a empezar por fases y es que tenemos ya el conjunto formal Conjunto que, bueno, los que veis los vídeos a diario y los directos pues ya sabíais que iba a salir Incluso el precio del que hablamos y con qué tiene que ver este conjunto formal También se parecería mucho a lo que va a salir dentro del próximo pase de temporada El próximo pase de combate Conocido como el pase de oscuridad absoluta Luego dentro de la actualización tenemos esto que es lo de rellenar la encuesta Donde pues la podéis rellenar y hablar de ella Que yo lo voy a hacer en directo Se me olvidó hacerlo ayer que lo iba a hacer dentro de YouTube Nada más comenzar el streaming Pero estaba explicando un par de cositas al respecto Y también sobre el anuncio que salió ayer de Dragonite Confirmando lo que ya sabíamos Y bueno, pues por aquí podéis hacer esta encuesta Que no tenéis ni la necesidad Y básicamente os darán estos premios ¿Veis? Ni siquiera la he hecho y ya no los dan Pero vosotros, por favor, hacedla, ¿vale? Yo mostraré lo que trae la encuesta Seguramente hoy en el streaming Porque esto es importante para que el juego vaya avanzando Porque si os quejáis de cosas que no están bien Pero luego no miráis las encuestas que lanzan Pues es de ser un poco bobo Así que yo recuerdo que hoy seguramente de tarde noche Nos pondremos a hacerla todos juntos Y dicho esto, vamos a lo importante de la actualización Lo importante son las recompensas del tema del Círculo Unite Muchas personas seguramente no os habéis sentirado Pero han sacado ciertas recompensas con el Círculo Unite Que de hecho pues estaréis viendo que arriba a la derecha me pone el evento ha finalizado Y hay bastantes capturas en relación a esto En el caso de Chico Ibi Si queréis verlo podéis observar que esto no es mentira No es clickbait porque es que siempre que suba algún vídeo Y alguien ve la miniatura pero no ve el vídeo Dice Es mentira, por favor, a esa gente De verdad, es que es discutir con una pared Pero los que veis el vídeo Compartid mucho este vídeo con la gente Para que todo el mundo se entere de las cosas Porque es que todo el mundo piensa que es mentira Hasta que sale y nos reímos todos Dicho esto estaréis observando que aquí el Chico Ibi está dentro del Círculo Unite Y tiene aquí pues las listas de recompensas del evento Y le sale lo de enhorabuena Y como veis aquí abajo pone algo de consigo 800 puntos de Círculo para recibir esta recompensa Tú pasas de largo y ves que él pues ha recabado O ha recibido esta recompensa como de sellos de saxofón Pero aparte de esto tiene más cositas Como veis lo ha puesto aquí en su perfil del Chico Ibi Sin embargo, no es lo único que os aparece en el Círculo Unite Sino que aparte de esto también van a salir otras recompensas Esto se supone que todavía no lo han sacado La gente dice que sale el 15 Aunque si tú te vas al juego oficialmente te pone que arriba comienza el día 20 del 12 Es algo que nadie está atento a ello Porque es muy complicado estar en un buen Círculo Unite Por lo tanto voy a sacar el siguiente desafío Como veis aquí pues tenéis la opción Vamos a hacerle zoom para que lo veáis De reclamar el saxofón Como 200 tickets 25 potenciadores Y 500 a EOS Coin O sea que parece que va a haber bastantes cositas con el Círculo Unite De momento creo que es lo que más recompensas Al menos en cuanto a variedad Ha dado en las últimas semanas Y lo que os recomiendo es que os metáis en este Círculo Que acabo de crear que se llama Misión Y de descripción tiene puesto E Os recomiendo a todo el mundo que os metáis aquí Voy a estar aprobando a la gente una vez se suba el vídeo Para que podáis meteros y para que os salgan las misiones Cuando haya varias Igual tenemos que jugar en squad Esto lo podemos hacer fácilmente en directo Recomiendo activar la campana Y los que entréis dentro del Círculo Que iré cambiando entre unos y otros Podréis optar a jugar conmigo En grupo Conseguir las misiones fácilmente Y desbloquear las recompensas que están dando Así de sencillo Que sé que hay gente que quizás no habéis podido acceder a uno O no sabéis muy bien como completar estas misiones Entonces tenéis este grupo abierto Si queréis acceder aunque os digo que está limitado Creo que solamente podemos ser 30 miembros Cosa que bueno Lo siento pero no puedo hacer más Solo puede haber 30 miembros Es lo que hay chavales Intentaré crear más círculos Probablemente cree este y lo abandone Cree otro y lo abandone Pero ya sabéis que gracias al canal Vamos a llenar esos círculos muy fácil Voy a intentar crear varios grupos de Círculos Unite Y los iré abandonando Seré un poco listo y les pondré Vestacu B1 Vestacu B2 Vestacu B3 Así todo el rato ¿no? Para que... Bueno ya que es mi círculo Unite Y la gente pues va a aprovechar esa oportunidad Para conseguir recompensas Pues oye así hacemos spam ¿no? Bien hecho Vestotin Si es que todo puro marketing Luego también aparte de ello deciros Aunque esto no tiene que ver con la actualización Que... Al fin he subido esta cuenta maestro ¿vale? Ya sabéis que tengo la otra cuenta máster Y ayer he conseguido subir esta otra También a máster Me sobrarían 47 días Que creo que me daría para subir Otras dos o tres cuentas Tranquilamente también al rango maestro Por fin la he subido Quería compartirlo con la gente Que veis los vídeos a diarios Me hacía ilusión comentaroslo Y además de ello Esperaos porque hoy hay bonus La misión también filtrado por el Chico Ibi Debería verse de esta manera ¿vale? Debería salir este estadio En misiones Como veis ha salido la opción Como de supuestamente ir a la lobby O sea como retornar a la lobby Vamos a probar a ver si nos deja Bueno pues como que no me ha dejado crearlo Lo he intentado Pero no me ha dado la opción Supongo que será Porque esto todavía no está habilitado Me imagino Y por eso está filtrado Y está en inglés Porque el Chico Ibi Pues la mitad de las cosas que hace Las hace en español Así que si esto lo tiene en inglés Será que quizás ha accedido a ello Pues simplemente Supongo que hackeándolo ¿no? Me imagino Y supongo que el ID de lobby Que tengo debajo de mi cámara Tampoco funcionará Porque además esto fue creado Hace unas horas Pero bueno Como veis aquí Supuestamente Ganar una batalla Con miembros de Tu United Squad Luego pues también Participar en dos batallas Con los miembros De tu equipo De Círculo United Ser el MVP una vez Y participar en dos batallas Con los Con el rol de Speedster ¿no? O sea que juegues con un Greninja Con un Cinder Y algo de ese estilo Vale O sea son misiones Que no son muy complicadas Y tienes una cosa Que se llama como Squad Points Y a partir de ahí Vas desbloqueando Ciertas recompensas Si os fijáis Lo primero que sale Es el saxofón Por lo que me imagino Que el saxofón Es lo primero que te dan Después vendrían los tickets Después vendrían los potenciadores Y luego los iOS Coins O sea que irías Desbloqueando misiones Prácticamente a diario Y podrías conseguir Una serie de premios Que están muy muy bien Como veis aquí pone Disponible con 200 Squad Points Lo cual es lo que te pone aquí Luego pasaríamos a 400 Luego a 600 Y luego a 800 Esas serían Las misiones De la próxima Bueno de la actualización actual Que han metido Y que pues Por eso mismo Se ha filtrado esto A las 4 y 19 de la mañana Chico Ibi No duermes cabrón Que haces despierto A las 4 y 19 de la mañana De mi país No lo habéis visto Pero bueno En su tit lo pone Que lo publicó A las 4 y 19 Así que Si no os aparece Es porque probablemente Esto ya está dentro del juego Pero todavía no ha sido activado Se supone que la activación Según he visto por aquí Porque te salió Del evento ha finalizado Justo aquí al lado Te pone 20 del 12 O sea que El próximo evento Sería el día 20 Tendremos que esperar Sin embargo Que sepáis Que ya todo esto Ha sido filtrado Tenéis abierto este grupo Tendréis ahora mismo Desde el día 14 Que estamos Hasta el día 20 Para uniros A los círculos Unites Que yo vaya abriendo Por vídeo Iré creando Un círculo Unite Y por directo Iré creando Otros 2 o 3 Así que Estaros muy atentos Al canal Porque vamos a rellenar Un montón De círculos Unite Para que todo el mundo Pueda completar las misiones Fácilmente Y dicho esto Nos despedimos del vídeo Uniros Vale Yo voy a estar agregando gente Creo que la forma de uniros Pues es muy fácil Se llama misión Y sale ahí el hashtag Así que Quien se quiera unir Que se meta Yo aprobaré a los miembros Podré ver aquí Las solicitudes Así que bueno Todo el que lo envíe Será bienvenido Y hasta que se llene Y haremos más círculos Por cada vídeo que subamos Así que muy atentos A los vídeos Activar la campana Que los que lleguen primero Serán los primeros En meterse en el círculo No desaprovechéis esta oportunidad Bye bye ¡Gracias!